Muchas gracias. ¿Qué tiene pensado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para mejorar las condiciones laborales tan precarias de los trabajadores forestales de las campañas de incendio? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Sí, señoría. Gracias, señora presidenta. La Junta de Castilla y León trabaja y trabajará por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sistema operativo de incendios, por las mejoras de sus medios, dentro del marco de nuestras competencias y posibilidades y nuestros recursos, y especialmente para aumentar el tiempo de trabajo de las cuadrillas, elitas portadas y de tierra de apoyo al sistema. Un turno de réplica, el señor López Prieto. Muchas gracias. Bueno, pues como usted sabe, las campañas de incendio se llevan a cabo con cuadrillas de empresas que ganan licitaciones que oferta la Junta de Castilla y León. En los pliegos de condiciones técnicas se indica que han de respetarse los saleros contemplados en el convenio forestal, pero al no estar vigente desde el año 2012, las empresas lo saltan de mil formas. Únicamente se ciñen al pliego de condiciones administrativas, que es dar de alta a los trabajadores en el régimen general y cumplir obligaciones relativas a la seguridad. Entonces, como no existe convenio, contratan a sus trabajadores por el salero mínimo interprofesional, 655 euros para un trabajo duro y expuesto, como es el de las cuadrillas de incendios. Quizás la Junta podría promover inspecciones de trabajo, podría hacerlo, si no se estuvieran produciendo unas bajas del 40% en las licitaciones. El 60% de las propuestas representan el salario de los trabajadores, el 60%. El resto, a vehículos, herramientas o combustible, y ahí es difícil rebajar. Además de la inexistencia del convenio, la razón por la que a los trabajadores se les paga menos es porque los rendimientos de trabajo que utilizan los técnicos de la Junta para las propuestas de licitación están calculados al alza. Presuponen más jornales por hectáreas que los que realmente se utilizan para hacer los trabajos, y eso las empresas lo saben. Todo esto da lugar a que los trabajos se desarrollen en menos tiempo y, por lo tanto, a que el número real de puestos de trabajo no coincida con los que dice la Junta o la consejería que se crean, al disminuir el número de días que los trabajadores están en el monte. Si no, ¿cómo se piensa el señor consejero que las empresas pueden soportar estas bajas? En comparación con los niveles de contratación del año 2010, actualmente han disminuido notablemente el número de cuadrillas de 11 meses, que son las que aseguraban puestos de trabajo más estable tan necesitado en el mundo rural. Las bajas en estas propuestas, donde la mano de obra tiene un peso fundamental, es una contradicción con las políticas que fomenten el trabajo en el mundo rural para frenar la despoblación. Por lo tanto, para nuestro grupo parlamentario, para Podemos-Castilla y León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es responsable de las condiciones tan precarias de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque no arbitran un sistema de concurso que impida las bajas del 40%. Es decir, ahorramos dinero, pero ¿a qué coste social, señor consejero? También es responsable porque no incluye cláusulas sociales en los concursos públicos, como determina la Unión Europea en el dictamen del Comité Económico y Social. También es responsable porque no impulsa con decisión política la firma de un nuevo convenio forestal. Y también es responsable porque no recupera los niveles de inversión del año 2010. Por lo tanto, hágalo si de verdad quiere hacer políticas para crear empleo rural y de calidad. Hágalo. Nosotros ya lo hemos hecho recogiendo todas estas propuestas que le acabo de dar en una proposición no de ley para instar a la Junta a que mejore las condiciones laborales de los trabajadores forestales. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, a ver, por aclarar un poco, porque hablamos muchas veces de este tema, tanto en el Pleno como en Comisión, y hablamos siempre de lo mismo y parece que seguimos sin tener claras las cosas. Ahí el operativo de extinción de incendios es de más de 4.000 personas, de tres grupos de relaciones con la Junta de Castilla y León. Por uno está los que están relacionados desde el punto de vista laboral, el personal y funcionarial con nosotros, los técnicos, los agentes medioambientales, los agentes forestales, teladores, conductores. En segundo lugar está el llamado personal fijo discontinuo, que es personal laboral de la Junta de Castilla y León, que trabaja en las torres de control, trabaja en los centros de mando y trabaja en las autobombas. Y luego está el personal por el que creo que usted me pregunta, que son las brigadas elitransportadas, las brigadas de tierra, los que manejan las máquinas pesadas, que son a través de contratos que licitamos conforme a la norma, que es la ley del sector público, la ley de contratos del sector público, que es la que nos vincula, y también a través de TRAXA. Pues bien, de los dos primeros grupos, eso es un convenio colectivo general de la Junta de Castilla, del personal laboral de la Junta de Castilla, que ahora mismo función pública esté en el ámbito de la negociación de ese convenio colectivo. Y el tercer colectivo, que es el que les preocupa, es un convenio colectivo propio, con carácter general, de los empleados forestales. Un convenio que no negocia la Junta de Castilla y León, negocia los sindicatos con Asenfo, que es la patronal del sector. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Es un convenio caducado en el año 2012 y en numerosas reuniones que hemos tenido con ellos. Les instamos a que lleguen a un acuerdo en ese convenio. Y ese acuerdo está cerca, los sindicatos y las empresas están cerca de alcanzar ese acuerdo. Y, mire, nosotros cuando licitamos los contratos con las empresas de este tercer grupo, ahí hacemos los cálculos económicos de salarios conforme al convenio 2012. Más compromiso social por nuestra parte que ese no puede haber. A pesar de que las empresas se han descolgado, nosotros calculamos los costes y licitamos y reservamos recursos para unos emolumentos conforme a ese convenio que los trabajadores y las empresas consideraron adecuado en el año 2012. Lo que no vamos a hacer, mire, es en el proceso de licitación, si hay una oferta más barata, es adjudicar a la empresa más cara, porque estaríamos prevaricando. Porque la ley de contratos del sector público nos obliga a aceptar la oferta más ventajosa. Por lo tanto, no nos traslade un problema que no podemos solucionar, porque tenemos que cumplir estrictamente la ley y la vamos a cumplir. Vamos a instar, vamos a mejorar. El diálogo social tiene una mesa, que es la mesa del ámbito forestal, donde trabajamos en mejoras de todo tipo, de equipamiento, formación, equipos de protección, nuevos vehículos, doble vehículo para cada cuadrilla. Es decir, con mejoras constantes y nuestra mejora económica conllevará cada vez más recursos para ampliar las épocas de trabajo de las cuadrillas. En consecuencia, 22.000 personas de los sistemas de incendio han pasado por esos ámbitos de la formación. En consecuencia, tenemos un sistema que no será tan malo cuando, desde que se tienen datos, los cuatro mejores años han sido años de esta década. 2007, 10, 11 y 14 en resultados de incendio. Y eso no nos tranquiliza, porque siempre tenemos la espada de moncle de los incendios. Pero, mire, somos susceptibles de mejorar. Vamos a intentar mejorar en nuestras competencias y con nuestros recursos. Y me alegro que haga propuestas que las consideraremos. Muchas gracias.